Entonces, ahora nos vamos con las dos ensaladas que nos quedan por hacer. La primera es la ensalada roja. Entonces, tenemos remolacha, tenemos zanahoria rallada, remolacha rallada cruda y manzana verde también rallada. Ahora, pongo acá, fíjense también este color, de ahí el nombre, ensalada roja, porque va a tener todos los vegetales que vamos a poner. Entonces, pongo la remolacha, la zanahoria y media manzana. Esto da para dos porciones. Mezclamos un poquito acá y el aderezo le vamos a poner. Queso untable light, un queso untable que tenemos por acá. Mayonesa light. Y obviamente, un toquecito de pimienta. Entonces, ahora, mezclamos bien. Ahí está. Y vamos mezclando todos, todos los vegetales. Y acá, ya tenemos pronta nuestra primera ensalada. Entonces, esto lo que voy a hacer, lo voy a dejar reservando acá y ya lo vamos a hacer bien. Para la ensalada roja, una remolacha, una zanahoria, media manzana verde, una cucharada de queso untable light y una cucharada de mayonesa light. Para nuestra segunda ensalada, tengo hojas verdes. En este caso, voy a poner un poco de lechuga. La vamos a cortar con las manos. Vamos cortando bien. Cualquier vegetal verde, en este caso, nos viene bárbaro. Por ejemplo, rúcula, berro. Yo traje hoy, para hacerlo algo más sencillo, traje la lechuga y traje albaca. Entonces, todo esto lo vamos cortando con las manos. Acá se nos fue unas hojitas. Las corto grande, groseramente. Y esto le vamos a hacer un aderezo bien sencillo, una vinagreta clásica, que va a tener aceite de oliva. La ponemos por acá. Vinagre, que también lo podemos sustituir por jugo de limón, acheto. Obviamente, le vamos a poner pimienta y sal. Ahí están nuestros vegetales. Vamos a mezclar bien, para que toda la lechuga tenga su aderezo. Y ahora, lo que vamos a hacer es esperar las supremas y así ya emplatamos. Para la ensalada verde, lechuga, rúcula, albahaca a gusto, sal, pimienta a gusto, acheto balsámico una cucharada, y aceite de oliva dos cucharadas.